Hola amigos de Desansiedad, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente hablando de un tema importante como lo es, como dice el título, pensamientos negativos cuando tenemos ansiedad, ¿sale? Generalmente tenemos diferentes tipos de pensamientos negativos y el objetivo de este video es enseñarte a ti los diferentes tipos de pensamientos que nos llegan y qué podemos hacer cuando nos llegan este tipo de pensamientos. Es conocer que no todos los pensamientos que están involucrados con el tema de ansiedad son iguales es también como para empezar a hacer como esta distinción entre diferentes tipos de ansiedad, ¿no? O sea, que puede ser ansiedad generalizada o puede ser como un pensamiento con el estilo más top como el pensamiento inclusivo. Entonces, básicamente, este video va a ser para hablar de los distintos tipos de pensamientos que puede haber cuando hay ansiedad. Yo soy Karen Hidalgo, soy licenciada en psicología y soy maestra en psicoterapia cognitivo-conductual y quédate para que conozcas más sobre los tipos de pensamientos. Y antes de continuar con el tema de los pensamientos negativos en la ansiedad, quiero que sepan que todos los pensamientos de los cuales voy a hablar son normales. Al final de cuentas, todo mundo los tenemos. Sin embargo, nada es que cuando estamos ansiosos como que se sube más, como que es más frecuente, a veces nos ocasiona mucha ansiedad pensar en este tipo de cosas. Pero quédense mucho con la idea de que todo esto es completamente normal y todas las personas hemos tenido este tipo de pensamientos. Vamos a hablar de cinco tipos principales de pensamientos en este video. Vamos a hablar de rumiación. Vamos a hablar de pensamientos intrusivos u obsesivos. Vamos a hablar de preocupaciones. Vamos a hablar de pensamientos catastróficos. Y también de este autoconcepto negativo y las ideas que surgen de este autoconcepto negativo generalmente cuando tenemos ansiedad. Y me gustaría comenzar con el estilo de pensamiento rumiativo. Una rumiación es un pensamiento repetitivo, negativo, pasivo también, acerca de por qué me está pasando lo que me está pasando, sobre las causas y las consecuencias posibles de nuestra ansiedad, sobre las causas y consecuencias posibles de nuestra depresión o de cualquier otra emoción que no nos esté gustando, alguna situación de nuestra vida. Entonces es como un estilo perpetuo todo el tiempo, como que estamos pensando en estas cosas. Y de ahí viene tal cual el nombre. Las vacas, en realidad, lo que hacen con su comida es masticarla y pasársela y regurgitarla y volverla a masticar y pasársela y volverla a regurgitar y volverla a masticar. Esta palabra rumiación tiene que ver con este verbo de cómo las vacas mastican y comen, que es exactamente lo mismo que a veces hacemos con nuestros pensamientos. Les damos muchas vueltas a las cosas, sobre por qué me siento así, es que de dónde vendrá, tendré cura, por qué hoy me siento peor que ayer, por qué a ver si mañana me siento mejor. O sea, como un estilo, como les digo, como muy pasivo, que generalmente no lleva a nada. Simplemente nos desconecta de lo que estamos haciendo en ese momento, nos desconecta de poder dormir tranquilos, nos desconecta de poder estar con las personas con las que estamos o haciendo la actividad en la que estamos. Las obsesiones también son un estilo de pensamiento que llega bastante cuando hay ansiedad. No en todos los tipos de ansiedad hay obsesiones. Las obsesiones tienen que ver más con los pensamientos intrusivos. ¿Qué es un pensamiento intrusivo? Es un pensamiento que no queremos tener. Es un pensamiento que está totalmente contrario a nuestros valores, totalmente contrario a lo que nosotros consideramos de nosotros mismos. Es un pensamiento inaceptable, que de repente puede botar por ahí como palomita, así de repente de la nada, y puede llegar como una idea, o puede llegar como una imagen. Son irracionales muchas veces. Les digo que tienen esta característica de que generalmente están muy desconectados de lo que nosotros queremos ser. Estos pensamientos como de algo, algo que nos haga sentir culpables sobre tener este pensamiento, generalmente son pensamientos intrusivos. Ojo, porque casi todos los humanos de la Tierra tenemos pensamientos intrusivos, pero se empiezan a convertir en obsesiones cuando nos causan mucha ansiedad. Nos llega este pensamiento como palomita y de repente pensamos, híjole, y si mi pensamiento tiene razón, empezamos a darle más vueltas al asunto, y empezamos a conectar como ¿qué tal que yo soy una mala persona por tener este tipo de pensamientos? ¿Qué tal que yo no tengo perdón por tener este tipo de pensamientos? Son pensamientos que son muy acusativos, de cierta manera, nos hacen sentir muy mal con nosotros mismos. Son pensamientos generalmente que botan de repente de la nada, les digo como palomitas, que llegan, que se quedan, y están como constantemente molestándonos sobre cosas que no tienen que ver absolutamente nada con nosotros mismos. También estos pensamientos intrusivos llevan como esta característica de tener una urgencia, o sea, como una urgencia incontrolable, como de mucha ansiedad, mucha ansiedad nos ocasionan estos pensamientos, entonces nos llega esta urgencia de quitárnoslos, ¿no? Te llega esta imagen que no quieres tener en la cabeza y pues obviamente te llega toda esta urgencia y esta necesidad como de no quiero pensar en esto, ¿sale? Estos son los pensamientos intrusivos, anticonceptos obsesivos. También están, les digo, las creencias o como este tipo de pensamientos negativos que está ligada a las creencias que están relacionadas con un autoconcepto negativo, ¿sale? Como estas creencias como de percibirnos a nosotros mismos como débiles o percibirnos a nosotros mismos como vulnerables o que no vamos a ser capaces de lidiar con cierta situación. Ese estilo de pensamiento, si se fijan, tiene relación con que seamos más susceptibles o más vulnerables a desarrollar ansiedad. A veces el no vernos lo suficientemente capaces de poder lidiar con las situaciones nos hace sentir peor, ¿no? Y nos hace evitar todavía más y hace como que se siga perpetuando el tema de la ansiedad. Generalmente también a veces tenemos esta idea errónea de que somos más débiles por tener ansiedad, de que somos menos a veces por tener ansiedad. Y esto es un pensamiento muy erróneo. La verdad es que son creencias que les digo, están muy ligadas al autoconcepto de cómo te estás percibiendo tú y cómo te comparas también con otras personas de que si culanitos, zutanitos, no tienen ansiedad entonces es porque son más fuertes que yo. Bueno, en realidad no es cierto. Desde cosas muy orgánicas. O sea, no tiene que ver contigo al 100%, no tiene que ver con que seas débil o no seas débil. Tiene que ver con muchísimas cosas. Es un tema multicausal. Entonces se los digo principalmente porque este tipo de pensamientos está ligado con el estar como más constantemente ansioso cuando realmente no es así. Y el siguiente tipo de pensamientos negativos del que quiero hablar es de las creencias que están alrededor de un autoconcepto negativo de uno mismo. O sea, pensamientos como soy débil o pensamientos como soy vulnerable, no voy a poder con esto. generalmente están como perpetuando esta sensación de ansiedad precisamente por no sentirnos capaces de lidiar con las situaciones. O sea, sentimos que somos a veces menos también por tener ansiedad. Tenemos este autoconcepto medio erróneo. Y a veces también el sentirnos incapaces nos predispone a tener ansiedad. Por ejemplo, si tú futurizas con alguna situación en la cual tú te percibas incapaz de que yo no voy a poder con esta situación, como que te empieza a dar ansiedad desde antes, esta ansiedad anticipatoria precisamente. Entonces, el autoconcepto negativo, el autoconcepto debilidad está ligado también con la ansiedad. Y a veces es un autoconcepto muy erróneo porque a veces tenemos como esta creencia de que por tener ansiedad somos más débiles o somos menos. A veces sentimos eso. Y lo que les quiero decir aquí es que no va 100% por ahí para nada, de hecho, es esta parte más como incluso es más genético, de que nosotros tengamos como esta reactividad en nuestra amígdala, por ejemplo, que sea una amígdala como más escandalosa o una amígdala hiperreactiva precisamente nos hace más sensibles, pero eso no quiere decir que nosotros seamos más débiles, simplemente sentimos más, sentimos con más frecuencias, nos activamos más fácil. Si ustedes ya están familiarizados con el término, pues también puede ser como un estilo de distorsión, de las distorsiones cognitivas precisamente, que habla sobre maximizar a lo mejor un problema, maximizar esta consecuencia negativa que puede traer alguna situación o algún, incluso como síntoma físico, ¿no? O sea, generalmente tendemos a extrapolar, así como cero o cien, blanco o negro, entonces empezamos a sentir alguna sensación corporal, entonces eso es como de me va a dar un ataque de pánico y no voy a poder con esto, empezamos a catastrofizar bastante, son pensamientos muy incómodos, son pensamientos sumamente fuertes, difíciles de manejar en ese momento, entonces es bueno que ustedes conozcan que realmente en ese momento entramos en un modo Hulk pero rojo, ¿no? O sea, como súper catastrófico, o sea, ya no nos reconocemos a nosotros mismos, ya no sabemos qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Como que nos cambia mucho nuestra manera de pensar en ese momento, no sabemos a qué creerle, entramos en este modo muy catastrófico y vemos todo muy distorsionado y es cuando realmente se activa esta respuesta de lucha o huida, ¿no? Como esta sensación como de adrenalina en todo el cuerpo, que se siente en todos lados, que tienes todas las ganas del mundo de escaparte, que tienes todas las ganas del mundo de ponerte seguro, eso está muy provocado por el estilo de pensamiento catastrófico, que se siente como un impulso también al ponerte a salvo. Ahora que ya conocen más acerca de los diferentes tipos de pensamientos negativos que podemos tener con la ansiedad, y yo los invito a que ustedes se pongan manos a la obra, que puedan anotar sus pensamientos, que se den un tiempo, una semana o dos semanas para estar observando constantemente sus pensamientos y poder entender un poco qué es lo que está por detrás, ¿no? No nada más las sensaciones de ansiedad, no nada más me siento ansioso, sino como empezar a entender cómo los pensamientos tienen una relación directa con nuestras emociones, ¿no? Cómo el a veces tener un pensamiento intrusivo nos da muchísimo desplacer y nos hace sentir muy estresados, nos hace sentir muy ansiosos, las rumiaciones, cómo te hacen sentir, cómo te ha sentido una preocupación, una preocupación productiva, una preocupación productiva, anótenlo, ¿no? ¿Qué tipos de pensamientos están teniendo en estos días? Y una vez que ya los tengan anotados, pueden hacer algo al respecto, podemos empezar a hacer ya técnicas, podemos utilizar herramientas, es útil primero que nada, desde el simple hecho de anotarlos, empezamos a ser más mindful, empezamos a ser más conscientes de qué es lo que estamos pensando, empezamos a ligar ciertas cosas, el simple hecho también como de observar nuestros pensamientos desde afuera, poderlos anotar, sin juzgarlos, simplemente como entender qué es, qué son, qué estoy pensando, ayuda y es una práctica también de mindfulness. Por ejemplo, con los pensamientos intrusivos, es muy útil el mantener una actitud de aceptación, ¿no? Nosotros no podemos modificar los pensamientos intrusivos, intenten ponerle stop a sus pensamientos intrusivos, los pensamientos intrusivos, mientras más nosotros intentemos frenarlos, en ese momento crecen más fuerte, ¿no? Es como no intentar pensar en un elefante rosa, ¿no? El típico ejemplo que van a escuchar en todos lados, eso es lo que pasa, ¿no? Los pensamientos van y vienen, fluyen, es como intentar detener una cascada de cierta manera, ¿no? No se puede, más bien hay que fluir con esa cascada, hay que aceptar que los pensamientos pasan, que llegan y se van, que no tienen razón, que tú no eres lo que piensas, que si te llega un pensamiento inaceptable, no es porque tú seas una persona inaceptable, simplemente un pensamiento intrusivo. Ahora, con rumiaciones, con rumiaciones es un poco distinto, con rumiaciones, al ser mindful de nuestras rumiaciones, lo que podemos es empezar a redirigir nuestra atención a otras cosas, por ejemplo, si estás en tu cama y estás dando vueltas para dormirte y estás piensa y piensa y piensa y piensa porque todas estas cosas es más fácil y es muy útil el aprender esta habilidad de ser mindful también sobre esto y aprender a redirigir tu atención hacia tu cama, hacia algún audio, hacia alguna otra cosa como para desconectar un poquito la cabeza y no irte como hilo de media con los pensamientos rumiativos que no te van a llevar a ningún lado, acuérdense de la vaca masticando, se pasa el pensamiento y lo vuelve a regurgitar y se lo pasa y lo vuelve a regurgitar. Con pensamientos catastróficos, yo les recomiendo que empiecen a poner un poco en tela de juicio. A lo mejor una de las mejores maneras es precisamente exponiéndonos un poco más, ¿no? Si yo tengo esta preocupación a lo mejor o si tengo como esta predicción negativa de que si voy a una fiesta y todo el mundo me va a rechazar o me va a dar un ataque de pánico y todo el mundo se va a dar cuenta y me va a desmayar, pues vamos poniéndolo a prueba, vamos poniéndolo en tela de juicio, vamos haciendo el experimento, vamos yendo, vamos viendo cómo nos sentimos, vamos a ver si realmente pasó todo lo más catastrófico que nos imaginamos. Se van a dar cuenta de que muchísimas veces, muchísimas veces, nuestros pensamientos realmente son muy catastróficos, así como las gafas rojas que a veces, no sé, que te puedes poner y ves todo más grande, más feo, más así. Generalmente así pasa con los pensamientos en la ansiedad. Entonces, quédense con eso, con los pensamientos catastróficos es exactamente igual, ponerlos a prueba, chequen qué tan probable es lo que están pensando, porque a veces es muy poco probable las cosas que se nos ocurren. Incluso a veces pensamos que no vamos a poder lidiar con las situaciones, cuando en realidad pues sí podríamos y podemos empezar a decatastrofizar un poco nuestro pensamiento. ¿Qué pasaría si realmente sí pasa lo peor que te estás imaginando? Incluso en ese momento podría uno pensar, bueno, a lo mejor si ya de plano sí me da un ataque de pánico en la calle, a lo mejor podría orillarme, a lo mejor podría sentarme tantito, a lo mejor podría esperar a que pase, ¿no? Porque toda la ansiedad viene y se va, viene y se va, son como las olas del mar. Simplemente quédense con la idea de que es más útil saber cuáles son nuestros pensamientos que estamos teniendo con la ansiedad para entonces poder hacer algo al respecto, para saber cómo se está ligando con nuestra manera de sentirnos y cómo estamos actuando también en base a nuestros pensamientos. Les dejo esa tarea para que los anoten, que los vayan cachando. Espero que les haya gustado el video. Sale cualquier duda que tengan, escríbanos. Yo soy Karen Hidalgo, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y soy psicoterapeuta presencial y en línea para Desansiedad. Sale, me dio mucho gusto estar con ustedes hoy y les mando un abrazo fuerte. Bye, hasta la próxima. Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad, visita nuestra página web. Ahí encontrarás e-books gratis, terapia en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad. Visítanos en y en dos. Viva la ansiedad,